Hola mis amigos y amigas como están espero se encuentren bien el día de hoy les voy a enseñar a cómo poner un protector de pantalla pues a un smartwatch así que no te muevas que comenzamos y pues como puedes ver aquí tenemos nuestro smartwatch es el DT7 Pro Max y vamos a ponerle el protector de pantalla para poder ver qué tipo de protector de pantalla le corresponde a un smartwatch tienes que ver en la descripción de ese smartwatch pues hay unos relojes que son de 43 milímetros de 44 o 45 milímetros pues este DT7 Pro Max es de 45 milímetros y dependiendo a esa medida es como tú puedes pedir los protectores de pantalla cuando tú pides el protector de pantalla te vienen con estos dos que son dos franelitas pequeñas o dos trapitos el cual pues el número uno es un trapito que está recubierto con alcohol y el otro es solamente un trapito pues que sirve para ya secar todo eso de que de la agüita que queda al momento que nosotros lo limpiamos entonces lo que vamos a hacer es vamos a sacar nuestros protectores aquí lo tenemos son de 45 milímetros le hemos pedido especialmente para este DT7 Pro Max y como puedes ver son de plástico y aquí pues como puedes ver estos protectores por más que pedido de 45 milímetros sobresalen como puedes ver los costados y pues cuando sobresalen se llena de polvo ahí y nos afecta al momento de que nosotros pues limpiarlo se nos raya más rápido nuestro smartwatch entonces lo que he hecho yo para poder proteger quedé completo con mi smartwatch con unas tijeras pues le he cortado un poco los bordes para que quede completo en mi reloj y pues así no esté saliendo o sobresaliendo ninguno de estos de estas partes para que no se llene de polvo entonces una vez que he hecho esto yo pues ya vamos a apagar nuestro smartwatch ya para poder nosotros poner ya nuestro protector de pantalla entonces una vez que nosotros apagamos como puedes ver viene con una pequeña mica ya de fábrica así viene de la tienda ya con esa pequeña mica que lo ponen de protección para cuando nos envían en nuestro producto y pues lo que vamos a hacer es vamos a sacar esa mica porque esa mica pues ya no nos va a servir entonces una vez que lo sacamos vamos a coger pues los pañitos y rompemos el pañito número uno el cual les estaba diciendo que ese está cubierto con un poco de alcohol y pues por ende va a mojar nuestro smartwatch eso de ahí sirve para quitar todo tipo de polvo o pues algunas arenitas que se encuentran en el momento que nosotros pues andamos se llena un poquito de arenita con este pañuelito pues no lo va a rayar entonces frotamos con este pañuelito lo frotamos bien los costados no se olviden nada porque pues dependiendo de esto es que cómo va a quedar nuestro smartwatch libre de impurezas y una vez que ya nosotros lo hemos limpiado bien pues vamos a ver que queda un poco mojado y entonces pues ahora si abrimos nuestro sobre número 2 y con ese pañuelito el cual si está completamente seco vamos a secar y limpiar ya todo lo que se ha quedado ya con la primera esto si te recomiendo que lo frotes bien porque esto de acá va a dejar bastante limpio nuestro smartwatch para que nosotros ya podamos poner nuestra mica y pues ya que quede bastante bien entonces una vez que ya terminamos nosotros ya de limpiar ahora si pues como puedes ver está bastante limpio no tiene ninguna impureza no tiene ningún polvo ahora si sacamos nuestra mica y aquí como puedes ver hay un plástico de color azul pues ese plástico pues al pie tiene un pequeño como pegamento el cual se va a adherir a nuestro smartwatch en la parte de la pantalla entonces lo que hacemos es cogemos una parte nomás pues lo que es la mitad y empezamos a ponerlo primero ponemos en la parte de arriba y ubicamos bien una vez que ya ubicamos presionamos y lo que hacemos pues es que queda un poco mal o quedan los globitos que siempre quedan lo levantamos un poquito y pues presionamos nuevamente y ahora si lo jalamos con cuidado para que no quede pues esos defectos que siempre queda y ahora si con ayuda de algún pues alguna cosa en este caso con otro tipo de lámina que estoy utilizando vamos a pasar por encima del protector y algunas impurezas que está quedando pues algunos globitos lo que hacemos es con la uña pues lo empujamos hacia afuera si es que no sale así lo levantamos con cuidado pues los costaditos y con nuestra mano pues nuevamente lo pegamos entonces ahora si nos va a quedar pues libre de impurezas y pues ya vamos a tener nuestro smartwatch cubierto con nuestro protector para que ya nosotros podamos salir a la calle sin tener el problema de que se empiece a rayar por el polvo o pues también a veces por algunas piedritas que caen y así es como va a quedar nuestro smartwatch como puedes ver funciona bastante bien no ni siquiera pues afecta en el táctil los costados pues como puedes ver no están sobresalidos está correctamente pegados y pues ahora si ya así nos queda nuestro smartwatch y se ve bastante bonito y ahora si se ve también protegido si gustas pues con el pañuelito que ha sobrado todavía pues puedes limpiar el protector que se ha pegado nuestra huella ese si siempre se va a pegar y pues para que quede bien una vez que ya quede bien ya lo puedes ya tú utilizar con tranquilidad espero te haya gustado este video espero te sea de mucha utilidad no te olvides dejar tu hermoso like suscribirte al canal que te agradecería muchísimo activa la campanita para que no pierdas los videos que estaré subiendo te deseo un excelente día y Dios te bendiga